Hola, buenos días. Estoy esta mañana delante de 9 y 10, 9 y 24 minutos de la mañana de hoy 12 de abril y voy a entrar en este momento aquí, en 9.712 con 50. Mi stop está a esta altura, un poco más arriba del prior plus de esta vela. Lo tengo entonces en 9.728. El objetivo lo tengo en 9.681. A ver si se cumple. Veo una, se ha abierto el DAX esta mañana con un GAP, como veis, un GAP a la alza. A la, prácticamente a las 8 cuando ha abierto el DAX, se ha abierto con un GAP. Y ha empezado a subir desde el GAP hasta 9.760 como máximo. Después se ha dado la vuelta. Da la impresión como si fuera un hombro cabeza y como si fuera a hacer otro hombro. Pero no lo va a hacer. Y lo que espero yo, que vaya a cerrar este GAP. Porque no, no solo espero, pero lo he visto también que era una posibilidad, porque se ha dado la vuelta completamente. A superar este nivel, donde había esta, vamos a decir, este centro aquí, la superó. Estoy superando este nivel, me da la impresión que, en este caso, se ha dado ya la vuelta. Es por eso que he intentado entrar. Me ha gustado entrar un poco más arriba aquí. Pero en el momento que ponía la orden, en esa altura, prácticamente aquí. En el momento que ponía la orden, aquí un TIC por debajo de estos dos suelos. Que son importantes para mí para comprobar y confirmar la confirmación del cambio de tendencia a la vaca. Y, prácticamente, en el momento que la ponía, en el mismo instante. Vamos a decir que esta es una fracción de segundo. El pecho ha dado un golpe por abajo. Porque en el momento que rompe un doble suelo, sí que a esta hora de la mañana, que hay mucho volumen. Tiene que ser muy, muy rápido. En el momento que lo vea, tiene que ser deciso y concreto y sin pensártelo. O sea, no, la cosa es que, prácticamente, lo he tomado un poco más abajo. Esta es la diferencia. Podía haberle cogido al mercado, al precio también este trucito. Pero no pasa nada. Porque, prácticamente, donde he entrado yo es un TIC, prácticamente, por debajo de la media de 55. Esto tampoco está mal porque me protege. Me parece que va a buen camino. Y la orden está casi a su punto. Mejor, está casi a llegar a mi objetivo. Vamos a ver si lo alcanzo. Vamos, 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 vamos. Vamos, niño. Vamos, otro golpecito. Venga, le falta poquito, poquito. Muy poquito. Muy poquito. Venga, 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 venga. Uy. Venga. Está ahí, está a punto, está a punto. Ayy. Evviva. 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 Venga. Al mismo punto mira, ha llegado, ha toccato. Sí, ahora retroceso. Gracias mercato. Gracias precio. 809 euro. Muy bien. en cuanto tiempo me ha durado prácticamente entrado al aquí era la 9 y 15 minutos más o menos 9 y 15 y ha llegado aquí a 9 y media 9 y media si 9 y media esattamente 9 y 31 entonces ha durado 16 18 minutos como máximo como máximo 18 minutos esta operativa 17 18 minutos que bien me alegro enhorabuena sergio gracias mercado gracias dax por este regalito de esta mañana ok hasta luego